Hola, en este video te voy a enseñar cómo hacer esta costura expuesta que se llama árbol. Voy a hacer tres cuadernillos de 15 hojas de papel bond cada uno y voy a perforar la plantilla que puedes descargar en la descripción del video. La cortas del tamaño exacto de tus hojas y la vamos a pegar con cinta de pintor o con masking tape, quitándole un poco el pegamento. La perforo sobre una esponja para perforar las 15 hojas juntas al mismo tiempo. Y recuerda que vamos a marcar la cabeza y le vamos a asignar una letra a este cuadernillo. El cuadernillo del centro va a ser el cuadernillo indicado con la letra A en la plantilla. Los cuadernillos con la letra B tienen las perforaciones iguales. Perforo uno y con una hoja de S lo uso como plantilla para perforar el segundo. Me aseguro de pasar muy bien el punzón para que los orificios queden bien marcados y no me dificulten el cosido. Tengo una cartera lista, bradel, le dejé un lomo de 3 centímetros. Le pego igual la plantilla y voy marcando las estaciones con el punzón. Retiro la plantilla y ahora voy a poner esta cartera sobre una esponja. Voy a perforar las estaciones de nuevo, pasando muy bien el punzón para que no me dificulte el cosido. Voy a medir cuatro veces el tamaño del cuadernillo. Estoy usando hilo nylon y entramos por la primera estación del cuadernillo A, que es el del centro. Después vamos a ir a la primera estación del cuadernillo B inferior. Y vamos a subir a la segunda estación de este mismo cuadernillo, el B inferior, como ves en el video. Luego vamos a ir a la segunda estación del B superior. Agregamos el cuadernillo y pasamos la aguja. Vamos a tratar de ir tensando muy bien nuestro hilo. Estoy usando hilo nylon. Luego vamos a bajar a la primera estación de este mismo cuadernillo. Y vamos a regresar a la primera estación del cuadernillo A, el del centro. Subimos a la estación del centro. Y de ahí se repiten todos los pasos igual. Como ves es una costura muy simple que queda muy bonita. Yo creo que es de mis favoritas. Vamos tensando muy bien nuestro hilo todo el tiempo. Y ya está. En la descripción del video también te voy a dejar el enlace para que aprendas a armar esta cartera Bradel, si es que no la sabes usar. O puedas hacer cualquier otra cartera que tú quieras. Una completa, una media pasta. ¡Gracias! 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 Cuando termines de coser, vas a terminar en el cuadernillo A, que es el del centro. Y vas a hacer tu nudo final, así como el nudo inicial. Y listo. Nos queda de esta manera. La libreta se abre perfectamente. Así se ve el cuadernillo B por dentro, así se ve el A por dentro. Cortamos el exceso de hilo. Y este es el B inferior. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, no olvides reaccionar, compartir, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas más videos. ¡Hasta la próxima!